Aniohaseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Hermanas, me da mucho gusto verlas aqui en su programacion favorita, en su programa de preferencia acerca del chisme de Corea del Sur Agárrense la peluca porque se les va a ir para atras cuando les cuente yo todo lo que esta sucediendo Si ya leiste el titulo de aca abajo hermana, ya sabes de lo que vamos a hablar el dia de hoy Y es que resulta, sucede y acontece, que mi comadre Gang Eun Suk, si uno de los actores mas populares de Corea del Sur El llamado príncipe de Asia, hermanas, esta envuelto en una controversia Que si de por si el publico coreano no me lo quiere, con esto peor tantito, cancelada va a quedar de alla de Corea del Sur De eso y de todo el drama que ha surgido a raiz de algunas acusaciones que le han hecho a la compañia de este actor Es que vamos a estar hablando, pero antes de comenzar con este video Espero que ya te hayas suscrito a este canal, que le hayas picado al botoncito de aca abajo que dice suscribirse Que actives la campanita y te recuerdo comadre que luego la youtube anda un poquito desubicada Anda un poquito queriendo tumbarnos el evento del chisme coreano Por eso, si a ti no te avisa de todos los videos que subo Pues date una vueltecita aqui en el canal porque subo de 3 a 4 videos a la semana en este canal de chisme coreano Para que no te pierdas nada de lo que esta sucediendo en el mundo del entretenimiento de allá de mis hermanas de Corea del Sur También hermana, te recuerdo que si te sale algún anuncio en este video, no lo quites Velo completo por favor, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos con chisme coreano Porque ni creas que a mi las agencias o los idols de Corea del Sur me pagan No hermanas, que me van a andar aventando un pedazo de carne siquiera esas No, una aquí la tiene que andar haciendo su luchita Resulta que mi hermana Gang Eun Suk, este actor muy famoso de Corea del Sur Que de este lado del mundo, en Occidente, en Japón, en la China Es muy famoso, es muy querido, es uno de estos actores Hallyu Que tiene grandes dramas y que ha creado una gran base de fans alrededor del mundo Pero, 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 pero allá en Corea del Sur La cosa es muy distinta con este actor Y es que mis hermanas coreanas, desde hace mucho tiempo, no me soportan al príncipe de Asia Hace varios años atrás, Gang Eun Suk, pues hizo algunas declaraciones que para el público coreano no eran correctas Que lo tacharon de arrogante, de creído, de majadero, de insolente Bueno, de todo me tacharon a mi comadre Y desde ese momento dejó ser santo de su devoción de allá de las comadres coreanas Pero, la vida y la carrera artística de Gang Eun Suk siempre ha estado envuelta y perseguida por los escándalos En el 2014, la compañía que se encarga de manejarlo fue acusada de evadir impuestos allá en Corea del Sur De que supuestamente la estaban investigando Las comadres salieron a decir, ay no, nosotros no nos estamos agarrando ningún dinero Todas las cuentas de Gang Eun Suk están claritas y acá están todos los documentos En aquel momento creímos que pues ese tema ya había pasado Hermanas, pues resulta que el día de hoy, 2 de abril de 2020 Se acaba de confirmar que la madre de Gang Eun Suk se andaba transando los dineros de la comadre Se andaba transando los dineros de los impuestos que le tenían que pagar al servicio de impuestos de Corea del Sur Todo esto, así de la nada hermanas, todas andábamos muy felices De hecho, pues ya había empezado a ver algunos rumores de Gang Eun Suk Que saliendo de su servicio militar durante el mes de junio o julio Ya tenía propuestas para protagonizar un nuevo drama Propuestas para participar en un nuevo programa Pero nada de esto había sido confirmado Como de que en la última semana el nombre de Gang Eun Suk Había estado sonando dentro de su club de fans Había estado creando un poquito de expectativas para el próximo regreso de El Príncipe de Asia Pero nadie se veía venir tremendo escándalo hermanas Y es que miren, vamos desde el inicio Resulta que el día de hoy, 2 de abril de 2020 Sale el representante de Gang Eun Suk a dar un comunicado En el que explica toda la situación Por la que está atravesando la agencia que fundó Gang Eun Suk hace varios años atrás Y es que miren, para los que no sepan Gang Eun Suk debutó desde muy pequeño Desde muy niño, él empezó a trabajar y le empezó a talachear en el mundo de la artisteada Protagonizó su primer comercial para una marca muy famosita de cereal A partir de ese momento empezó a llamar la atención de los productores de comerciales Hizo mucha publicidad, luego ingresó al mundo de los dramas Donde le fue muy bien con varios protagónicos La señora tiene una lista interminables de dramas que han tenido mucho éxito fuera de Corea A pesar de que en Corea les digo que no lo quiere También tiene carrera musical Ha centrado su carrera en la música, pero en Japón Y aquí es donde se arma todo el pedo, hermanas Les estoy explicando todo esto para que entremos en contexto Y es que resulta que la mayoría de las promociones de Gang Eun Suk La mayoría de sus ingresos, la mayoría de entradas de dinero No están en Corea del Sur Sino que están en el extranjero En Japón y en China principalmente Y todo ese dinero pues obviamente como él declara impuestos a Corea Tiene que entrar a Corea para que se declaren los correspondientes impuestos Que le tiene que pagar a su nación Pues resulta que el día de hoy sale el representante de Gang Eun Suk A decir que desafortunadamente si La madre de Gang Eun Suk Ha sido acusada sin detención Que quiere decir que no va a ser detenida Al menos por el momento Y está siendo acusada de haber evadido impuestos Es decir de cometer fraude en contra del instituto Que se encarga de recolectar todos los impuestos de Corea del Sur Y además también de evadirle información a su propio hijo Información a la agencia que él mismo fundó para Ahora lo que dijo el representante de Gang Eun Suk Es que lamentaban mucho la situación Pero que tampoco es una situación Que a Gang Eun Suk le quite el sueño Por lo que dio a entender en este comunicado Y es que la cosa está así comadres Resulta que este señor Encargado del manejo de Gang Eun Suk Dijo que Que efectivamente la madre de Gang Eun Suk Le había estado ocultando información importante Acerca de los impuestos A Gang Eun Suk Que ella al ser la CEO Y la presidenta de 3J Company Pues ella era la que se encargaba del manejo De los dineros, de los recursos Y básicamente de la administración De la empresa que había fundado Gang Eun Suk Pero que como era una relación de familia Pues Gang Eun Suk aparentemente nunca sospechó De que su madre podría estar Haciendo malversación de los impuestos Y que no estaba declarando correctamente Los ingresos que estaba recibiendo Gang Eun Suk Por eso es que Él cuando lo acusaron la primera vez Él dijo no, pues yo no sé Yo estoy declarando todos mis impuestos Y aquí está todo el papeleo Pues de que se encarga mi agencia El representante de Gang Eun Suk Siguió diciendo que desde el momento En el que Gang Eun Suk Se fue al servicio militar Él ya estaba en procesos De terminar su contrato Con su propia agencia Aquí es donde yo dije What the fuck Pero si es tu agencia ¿Cómo por qué te vas a salir? Y es que lo que explicó el representante Es que Gang Eun Suk Al darse cuenta de que estaban investigando a su madre Y de que estaban investigando a su agencia Pues él mejor decidió cortar lazos con esa agencia Cortar lazos laborales Para que pues miren Todo se llevara en calma Y a sabiendas de que él pues No es el favorito del público coreano Y sabiendo que inmediatamente Toda esta información saliera Lo iban a destrozar Pues él mejor decidió llevar una vida tranquila Deshacerse de esos pedos que no eran de él Que eso fue lo que aclaró el representante de Gang Eun Suk Que él no tiene nada que ver Que Gang Eun Suk no tiene nada que ver Porque él ni sabía Ni tenía injerencia en la parte de la administración de la agencia Él era el talento Sí, él la fundó Él fundó la agencia Él puso el dinero Pero él no se encargaba del manejo Él no era ni el CEO Ni era el director Ni era el presidente Él era el talento Él era el artista El que representaba esa agencia Para que nos vaya quedando bien claro todo esto Comadre Si al rato no Se anden haciendo rumores Es porque Bueno, eso se los digo adelante Resulta que el representante de Gang Eun Suk Dijo que en el 2018 Cuando el príncipe de Asia Ya se iba para el servicio militar Decidió terminar su contrato Con su propia agencia O sea, con la agencia que él había fundado Y que hasta ese momento Se había encargado de su carrera En Corea y en Japón Y que una vez que habían pactado Ya no trabajar juntos Él, el príncipe de Asia Le había dicho a su manager Que iban a fundar una nueva agencia Para seguir trabajando ellos dos juntos Y según por lo que dijo el representante Del príncipe de Asia En este comunicado Que le dio a los medios de comunicación Y a los fans Es que a pesar De que eran familia O sea, la madre y el hijo Pues al final de cuentas No había como una buena relación Y como tratando de decir Ya ven Ahí está el ejemplo De si se mezcla la familia Con los negocios Esto es lo que sucede Y miren hermanas No es por nada Pero sí muchas veces Cuando mezclan familia y negocios Terminan pasando este tipo de situaciones Siguiendo con lo que dijo El representante de Gang Eun Suk Es que Por el momento Todos los planes del regreso Y de Volver a fundar una nueva Agencia unipersonal Para Gang Eun Suk Están como que En vemos En veremos A ver qué pasa Porque Gang Eun Suk Si está como demasiado Pues shockeado Y dañado Porque su madre Pues básicamente No le tuvo confianza Y pues Lo traicionó También dijo Que espera que todo esto Se solucione Y que están haciendo Este comunicado Para que no creen Faltos rumores Y que van a tomar Acciones legales En contra De todos los medios O de todas las personas Que empiecen a difundir rumores O empiecen a atacar A Gang Eun Suk O que básicamente Hagan rumores infundados Acerca de esta situación No se sabe Si Gang Eun Suk Va a regresar próximamente A un este A un drama Se sabía Que había pláticas O que su agencia O bueno Su manager Había recibido Libretos Y guiones Para próximos proyectos Lo único que dijo Es que pues Esperan que En cuanto pase todo esto Se puedan tomar Las mejores decisiones Para la carrera De Gang Eun Suk Ahora comadres Todo esto no es nuevo Porque todo este pedo Todo este escándalo De la evasión de impuestos Por parte de Gang Eun Suk Viene desde el año 2014 Vamos a hacernos Un regreso cronológico Por allá del año 2014 Como por el mes de junio Julio Salió Varios artículos En Corea del Sur Que hablaban Acerca de los rumores De que posiblemente Gang Eun Suk Y otro famoso Actor de Corea del Sur Estaban evadiendo impuestos Que no estaban declarando Todo lo que ganaban En el extranjero A Corea del Sur En ese momento La agencia de Gang Eun Suk Que era 3YJ Company Dijo No Eso es falso Gang Eun Suk Siempre ha declarado Sus impuestos Y se ha declarado De manera correcta Todos los ingresos Que él está Percibiendo del extranjero Pasó como un mes Y volvieron a salir Más artículos En el que volvían A involucrar A Gang Eun Suk Pero esta vez Ya estaban hablando Directamente De cantidades Y en aquel momento Se reportaba Que la agencia De Gang Eun Suk Había evadido impuestos Por casi 2 millones De dólares Hermanas En aquel momento Volvió a salir su agencia A decir Saben que Esto pues Es falso Porque nosotros No sabemos De nada de esto Si es que La agencia De Gang Eun Suk O Gang Eun Suk Estuviera envuelta En un tema De evasión de impuestos Pues nosotros Lo sabríamos Porque somos la agencia Pero a nosotros Ni el servicio De recaudación De impuestos Ni ningún otro organismo De el gobierno coreano Nos ha mandado Alguna notificación De que estamos siendo Investigados O de que nos estén Solicitando información Así que Esto es falso Lo que dijo En aquel momento La agencia También fue que Una empresa Una agencia Llamada La agencia H La agencia H Si estaba siendo Investigada Por temas de impuestos Pero era una agencia Que se encargaba Del manejo De más de 20 Idols En China Para promocionarlos Que esa agencia Si estaba siendo Investigada Pero la agencia De Gang Eun Suk No Lo que pasó aquí Es que Esta agencia Llamada H Manejaba A Gang Eun Suk Para promocionarlo Para que tuviera Actividades En China El pedo quedó ahí Todos creímos Que ya se había calmado Porque ya no volvió A salir ninguna Otra actualización Todo 2015 No se supo nada 2016 Tampoco 2017 Gang Eun Suk Me parece que Hizo un drama En el 2016 Gang Eun Suk Hizo un drama En el 2017 Me parece que también Y en el 2018 Hizo su última aparición En Twitch Y de ahí Se fue al servicio militar 2019 Tampoco se supo nada Por eso es que A todos Ahorita nos cayó Como de que sorpresa Enterarnos De que pues La madre de Gang Eun Suk La madre Hermanas Estaba siendo acusada Pues de evasión de impuestos Y de que O sea Ya no es de rumores O sea Como de que si La señora Pues encargoló Varios dineros Por ahí de mi comadre Si en el 2014 Estábamos hablando De casi 2 millones De dólares Imagínense El harto dineral Que no Entró Pues por los impuestos De Corea El público coreano No se ha mordido De la lengua Con esta situación Ya saben que El público coreano Pues despotriga En contra Aún más Sabiendo que se trata De Gang Eun Suk Uno de los idols Que su propia nación No quiere A pesar de que Pues ha tenido Grandes proyectos En su país Allí en Corea del Sur Pues quién sabe Que o sea Si sabemos Que fue lo que pasó Pues todos los comentarios Y todos Pues si los comentarios Que en algún punto De su carrera Gang Eun Suk Lanzó Pero el público coreano Pues ya saben Se fue en contra De Gang Eun Suk Seguramente van a Seguir hablando Del actor Hasta que salga De su servicio Y seguramente Van a tratar nuevamente De boicotear su carrera Como lo han querido hacer Durante tantos años Pero mi comadre Entre más le pongan el pie Más chingón vuela Más alto Vuela la comadre Y pues bueno Vamos a esperar A ver que pasa Porque la policía O al menos El servicio De recaudación De impuestos De allá de Corea No ha dicho nada Tampoco Si van a tomar acciones Pero seguramente Si hermanas Y vamos a ver En que termina todo esto Vamos a ver Que pasa con toda esta situación Y pues nada chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Díganme si les gustó Que grabáramos aquí Porque si si podemos Seguir grabando Más videos aquí Es que allá donde grabo Donde están todos los juguetes Y todo eso Ay hermanas No saben el calor Infierno Aparece ahí Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau